Bienvenidos al mundo de Pilar Aymara, Rosalía TV. No sé si os acordáis de que en el 2015 la eurodiputada gallega Ana Miranda participó en una misión en un barco, el barco de bandera sueca, el Mariam, que iba rumbo a Gaza para denunciar el bloqueo ilegal y la situación de violación flagrante de derechos humanos que vivía el pueblo gazatí. Y el pueblo de Palestina. Ese barco fue interceptado por autoridades israelíes, fueron secuestrados, fueron retenidos y Ana Miranda fue posteriormente expulsada. Es algo que recordáis seguramente muy bien porque desde esta plataforma le dimos mucho seguimiento. Y también seguimos las actividades de rumbo a Gaza. Hace un par de meses veía el anuncio de que lo que le llaman la coalición de la Flotilla de la Libertad, Freedom Flotilla Coalition, anunciaron acciones porque la situación ahora evidentemente está completamente desbordada. Estamos ante un genocidio televisado con una situación humanitaria cien mil veces peor y la coalición acaba de anunciar que van a tomar acción para seguir denunciando esta situación y para llamar la atención y romper el bloqueo. Para hablar de este tema tengo el gusto de presentaros a David Heap, que es del Canadian Boat to Gaza, el barco canadiense a Gaza. La coalición de Flotilla es una coalición de organizaciones, ahora nos lo explica David. Cuéntanos. Buenas tardes. Ante todo y muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias, Pilar. Y sí, me acuerdo perfectamente de la campaña que mencionas con Ana Miranda, que yo estuve en ese entonces en la parte de apoyo mediático de la coalición de la Flotilla, que somos de diferentes países. Y claro, yo mismo viajé y navegué en el 2011, cuando el barco de rumbo a Gaza estaba en Grecia y nosotros también, y no salimos de Grecia. Yo salí más tarde, en el otoño del 2011, y desde entonces llevo, pues ahora son 12, 13 años apoyando como puedo a las diferentes campañas, las diferentes países, socios, organizaciones de esta coalición, que va desde Noruega y Suecia hasta Sudáfrica, desde Norteamérica y Canadá, claro, hacia el Pacífico, con Malasia y Australia y Nueva Zelanda. Pues, como dices tan claramente, la situación actual llama otra vez a la acción. Nunca hemos parado. Hemos tenido campañas cada año, dos o tres años. Claro, paramos un tiempo por la pandemia. En 2018 fue la última navegación hacia Gaza. En 2023, el verano pasado, empezamos otra vez con un barco que se llamaba Andala, por el niño huérfano palestino universal, que empezó en Noruega y viajó por varios puertos del norte de Europa. Y teníamos ya programado que el mismo Andala viajara al Mediterráneo este año y, pues, que fuera rumbo a Gaza este verano. Pero como la situación es tan urgente, han salido más iniciativas. Entonces, estamos aquí con la coalición toda reunida en Estambul, con los socios también internacionales y también locales de Turquía, preparados para comprar, adquirir otro barco que va a navegar antes, cuanto pueda, con un cargo de solidaridad, como siempre, pero con un cargo humanitario importante. Hablamos de miles de toneladas de cargo humanitario directamente hacia Gaza. Porque sabemos que hay una necesidad urgente de todo tipo de ayuda humanitaria que no llega. Hay cola de camiones, de contenedores en la parte egipcia del cruce de Rafah, pero que no deja entrar. Ni el ocupante, ni su cómplice, el estado egipcio cómplice con el bloqueo y el asedio de Gaza, no dejan entrar lo suficiente. Dejan entrar a cuenta gotas la ayuda cuando la ayuda ya antes de octubre era tremenda. Y es mucho más ahora, que hay dos millones de personas sin casa, sin techo y decenas de miles de muertos y muchísimas más personas heridas que necesitan ayuda sanitaria urgentemente. Ahí se opera sin anestesia porque no la hay. Entonces, la ayuda es grande y tenemos que desafiar el problema de base que sigue siendo el bloqueo que se ha convertido en un verdadero asedio ahora, un asedio en la ocupación. Entonces, como no entra por vía terrestre, vamos a enfrentar otra vez, en cuanto haya posibilidad, la vía marítima. Para romper el asedio y romper el bloqueo. Sí, efectivamente, romper el bloqueo y además lo que estamos viendo, sobre todo después del dictamen del Tribunal Internacional de Justicia, que ve pausible un genocidio y ahora en nada tendrán que revisar esas medidas cautelares que Israel está violando todos los días. Hay un debate muy interesante de, por ejemplo, las acciones que están haciendo los judis de bloquear barcos israelíes, de boicotear que entren armas en puertos israelíes. Entonces, todas estas acciones son muy complicadas, pero en vuestro caso todavía estamos viendo, además, ataques a camiones de ayuda humanitaria, al personal de la ONU. Es decir, esta acción que vais a hacer es muy peligrosa. ¿Sois conscientes de ello, verdad? Sí, estamos conscientes. Estamos aquí con las asociaciones turcas de la IJJ y de la Asociación Mavi Mármara, que son muy conscientes, y nosotros con ellas, de los asesinatos que hubo en el Mavi Mármara en el año 2010, ¿no? Entonces, aquí, particularmente en esta sede que estamos, de esas asociaciones, y aquí en la capital turca, no se puede ignorar esa posibilidad porque están muy presentes los mártires de ese año, de hace 14 años, y la violencia permanente del poder ocupante. No serán solamente permanente, sino impune, porque nuestros estados no protegen ni a sus civiles ni a los civiles internacionales. Entonces, sabemos que se permite el Estado de Israel todo tipo de violencia porque nuestros gobiernos se lo permiten. O sea, es una complicidad nuestra. Entonces, viajamos contra la complicidad de nuestros gobiernos, tanto como el bloqueo mismo, tanto reclamando los derechos universales del movimiento y todos los demás derechos para la niñez y la afancia y toda la población palestina de Gaza, como reclamamos el fin de la complicidad de nuestros gobiernos. Si es peligroso, no mandamos, hay que estar bien claro, no mandamos ningún barco a una zona de guerra. Entonces, el llamamiento principal o inicial e imprescindible es para un cese de fuego. Con cese de fuego, si sigue, hay posibilidad de navegación y reclamamos el derecho a navegación pacífica por aguas internacionales hacia aguas palestinas. Ocupadas, por supuesto, pero como has mencionado, el Tribunal Internacional de Justicia ha dejado bien claro que es una obligación dejar el libre acceso de la ayuda humanitaria urgente. Como los estados nuestros no obligan al ocupante de Israel a mantener o a posibilitar ese acceso, entonces, otra vez más, recae a nuestras organizaciones, a la población civil, a la sociedad civil, a organizarnos para liderar lo que nuestros gobiernos no lideran. David, ¿cómo podemos, desde fuera, ayudar a esta campaña? Bueno, en el Estado español, precisamente, hay la campaña que mencionaste, de Rumba Gaza. O sea, nuestra coalición es una coalición de campañas e iniciativas dentro de esas estatales, ¿no? Tanto en Canadá, como en Estados Unidos, como en otras partes, como en Escandinavia, etcétera, ¿no? Pues la campaña que os corresponde es Rumba Gaza, que existe, pues, en todo el Estado español, con los detalles que ya podemos compartir con los enlaces de cómo colaborar con Rumba Gaza. Y ya está programado, como yo dije, el viaje de Andala por aguas europeas antes de llegar al Mediterráneo, bueno, europeas atlánticas, antes de llegar al Mediterráneo europeo y el este del Mediterráneo este verano. Entonces, habrá un paso, en este momento no puedo concretizar los puertos, pero un paso por puertos del Estado español y del Estado portugués también, creo, sí, se está programado, pues, en los meses de este año. El viaje para desafiar y romper el bloqueo antes, estamos hablando de, no de meses, sino de semanas. O sea, de aquí a marzo debe haber una salida de un barco que se encuentra ya en aguas mediterráneas. Pero eso se está planificando ahora por la urgencia del asunto, por la necesidad emergente de desafiar ya. Porque en cuanto haya condiciones de cese de fuego, hay que presionar al ocupante y al cómplice del ocupante en Egipcio para abrir la posibilidad de entrar en Gaza. O sea, presionamos tanto la vía marítima, como hay muchísimos camiones presionando el cruce fronterizo de Rafa. Entonces, desde España o del Estado español, Galicia, donde estén, ya la gente puede colaborar con Rumbo a Gaza presentando su apoyo, como sea, individual o de sus asociaciones, sus sindicatos, sus partidos, todo tipo de ayuda, ya sea financiera o solidaria de otra manera, con declaraciones. Toda la colaboración es muy necesaria y muy bienvenida. Una última pregunta, porque David, tú eres de la parte canadiense. Y yo estoy muy curiosa, pero estoy viendo cómo las organizaciones de base de ciudadanos, abogados en Canadá, estáis respondiendo, se está respondiendo a una postura muy vergonzosa del gobierno canadiense. Trudeau se está llenando de gloria. ¿Cómo lo ves? Es una auténtica vergüenza. Como has dicho, nuestro gobierno de Trudeau, precisamente, sigue servilmente la línea de Washington, siendo más sionista que los vecinos del sur, en muchos casos. Y tiene toda la razón. Son las asociaciones de base. Es la sociedad civil de base, desde abogados hasta trabajadores y trabajadoras de salud, muchísimos sindicatos, muchísimas asociaciones, la Asociación de Voces Independientes Judías. O sea, muchísimas organizaciones de base se han organizado para reclamar un cese de fuego inmediato y permanente y para reclamar la ayuda humanitaria a Gaza. Pero, a diferencia del Estado español, del gobierno que tenéis, el nuestro ha cortado la ayuda a la UNBA, a la Agencia de Ayuda Humanitaria, a los refugiados y descendientes refugiados de palestinos. O sea, en el Estado español han hecho todo lo contrario. No lo han cortado, sino que lo han aumentado, lo que corresponde a las condiciones actuales. Entonces, creo que los pueblos que se han cubierto de gloria en este caso son, bueno, los pueblos del Estado español, Irlanda, Noruega, algunos otros que han tenido la dignidad y la seriedad de enfrentar a la situación humanitaria con la ayuda correspondiente por la entidad de la ONU correspondiente. Y en Canadá reclamamos una posición más digna y más independiente, sobre todo, de nuestro gobierno. Porque en este tema en particular, la política externa canadiense es de lo más servil, como he dicho, y, digamos, es el perro viviente de su amo en Washington. Es una auténtica violencia. Sí, además está ya demostrado que las acusaciones de Israel eran acusaciones sin fundamento, que simplemente fue una campaña para desviar la atención sobre un dictamen del Tribunal Internacional de Justicia que señalaba no solo a los que están cometiendo genocidio, sino a los cómplices del genocidio. Y como se hizo también con otras muchas noticias falsas que están saliendo a la parte sionista, pues ahora se acaba de demostrar que eso tampoco tenía razón de ser. Y que estos países que retiraron fondos a la Umbra, a la Umbra, lo hicieron muy equivocadamente, muy malamente. Muy malamente, sin ni siquiera pedir ni ver la más mínima prueba, porque no la había. Y ahora han tenido que admitir que hicieron ese retiro de fondos sin pedir pruebas. O sea, como digo, una falta de seriedad diplomática y política tremenda, obedeciendo simplemente al orden del vecino del sur en este caso. Que sigan, bueno, sigan la mente. Es muy vergonzoso y tenemos que pedir mejor. Hay voces políticas de la oposición que piden más seriedad, pero desgraciadamente este gobierno no parece cambiar. Entonces, es otro caso cambiar de posición. Entonces, es otro caso más donde es la población misma que tenemos que exigir más seriedad, más conciencia y pues más dignidad política. Y eso es otra contribución que cada cual, todas y todos podemos hacer. Desde donde estemos, exigir más coherencia y sobre todo informarnos. Porque, como has dicho, circulan en muchas versiones propagandísticas acerca de lo ocurrido y también de lo que no se reporta, de lo que hace el poder ocupante, las fuerzas de la ocupación israelí. Entonces, yo creo que es un deber y nosotros en la fortuna asumimos también que es un deber romper, desafiar cada vez que podemos el bloqueo marítimo de Gaza, pero desafiar en todo momento el bloqueo mediático. Existe alrededor de todo lo que concierne a Gaza y Palestina. Entonces, programas como el tuyo, programas en general de medios independientes, en el país donde estén, servimos, entre otras cosas, de canalización para sacar la verdad, para sacar las voces palestinas, que las hay cada vez más y cada vez más elocuentes. Yo siempre me impresiona la calidad de la información y la elocuencia de la juventud palestina que nada más espera que las escuchemos con los oídos abiertos y transmitamos lo que tienen que decir. Entonces, eso también es un deber que, aunque no podamos contribuir mucho financieramente o desde nuestras organizaciones, cada persona puede transmitir la información. Entonces, te animo a que hagas todas esas entrevistas con gente de la fortuna y también con las voces palestinas de Gaza, de ser posible. Muy bien, David Heap, de Canadian Booth to Gaza. Muchísimas gracias, muchas gracias. Y estamos en contacto porque quiero saber cómo va eso. Seguramente, un placer. Y gracias por el ratito en Onda contigo.